METAL 365, la nueva métrica del éxito de tu negocio. ¡Comenzamos! En los negocios normalmente, para saber si vamos bien, si tienen éxito, si se están cumpliendo con las metas y todo eso, lo que se hace es tomar una unidad de medida. Eso es lo que se llaman las métricas. Todos los negocios tienen métricas. Las métricas pueden ser desde la cantidad de ventas, la cantidad de unidades vendidas, la cantidad de llamadas recibidas, de prospectos, de cierres de venta, de ingresos, de beneficios. Al final, todo eso son métricas. Son números que tú estás evaluando y estás viendo a ver cómo nos va. Y si el mes pasado vendimos 10 y este mes hemos vendido 12, pues la cosa va bien. Parece que vamos subiendo. Eso es lo que se llaman las métricas. Son unidades de medición. Y en tu empresa tienes que tener siempre unidades de medida. Esas métricas es importante que las tengas. Pero normalmente las métricas en las empresas son esas que te he dicho, las numéricas. Lo que te propongo hoy es una métrica completamente diferente. Te propongo que pongas en práctica una nueva métrica. Una métrica que a lo mejor no muchas empresas ponen en práctica, pero que te puede generar muy buenos resultados. ¿Qué métrica me refiero? Básicamente la métrica es que tus clientes tengan resultados. Los resultados de tus clientes. Esa es la nueva métrica que te propongo. ¿Por qué te la propongo? Que un cliente tenga resultados porque es bueno para ti. Por muchas razones. La primera, porque si tú estás ofreciendo un producto o servicio, a ti te interesa saber si estás ofreciendo un resultado o no a ese cliente. Si está obteniendo resultados. Si no los está obteniendo, entonces a lo mejor tienes que corregir tu producto o servicio. Y si los está obteniendo, puedes obtener muchísima información adicional de cómo lo está utilizando, cuáles son los resultados, puedes obtener testimonios, un montón de cosas positivas. Entonces, por eso es bueno que te enfoques mucho en los resultados de tus clientes, incluso más que en los tuyos propios, porque a través de sus resultados es como van a venir los tuyos. Entonces, te pido que te concentres en esa métrica, no sólo por los resultados que ellos puedan tener, no sólo por tu ego, por decir, mira qué bien, cómo les ayudo, sino también porque para tu empresa es rematadamente bueno tener ese tipo de información. Cómo dar seguimiento a los clientes, cómo saber si han tenido resultados. Necesitas saber contestar a tres preguntas. Son las tres preguntas que te pongo hoy aquí como ayuda para que puedas enfocarte un poco más en la óptica que significa o en el enfoque que significa analizar los resultados de mis clientes. Las tres preguntas que te propongo son, primera pregunta, ¿qué es lo que esperan mis clientes de mí? Y aunque parezca una obviedad, ¿qué es lo que esperan tus clientes de ti? ¿Esperan que les vendas un determinado producto o esperan un determinado resultado? Empieza a intentar contestar esa pregunta de verdad y entonces vas a estar muy encaminado para saber si lo estás haciendo bien o no. La primera pregunta es, ¿qué esperan mis clientes de mí? La segunda pregunta que tienes que hacerte, pues es muy bien a continuación de esa primera. Ya te has preguntado qué esperan tus clientes de ti, ya te lo han contestado, se supone. La segunda pregunta es, ¿cómo voy a entregarle esos resultados a mis clientes? Si tú ya sabes lo que quieren, ¿qué vas a hacer para que lo obtengan? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? A lo mejor estás entregando, como te digo, un producto que a lo mejor no está cumpliendo con todas las expectativas de tus clientes. Analiza qué necesitan y analiza cómo se lo estás entregando o siquiera si se lo estás entregando. Y la tercera pregunta que tienes que contestarte para saber si lo estamos haciendo bien en ese sentido, para analizar bien esa métrica, la tercera pregunta que te tienes que hacer es, ¿cómo puedo medir que esos clientes hayan tenido resultados? ¿Cómo puedo medir los resultados de mis clientes? ¿Cómo puedo saber si mis clientes han alcanzado determinado resultado? Fíjate, en la primera pregunta nos hemos preguntado, ¿qué necesitan? La segunda, estamos preguntándonos cómo se lo vamos a dar. Y la tercera pregunta es, ¿validar si realmente lo han alcanzado, lo han conseguido o no? ¿Por qué es importante eso? Bueno, no es que sea importante, es básico. Porque entonces estarás dando seguimiento completo a las necesidades de tu cliente. Estarás viendo si tu cliente alcanza los resultados. Y como te he dicho, eso es positivísimo porque, primero, estás cumpliendo con el objetivo de tu empresa, que es ayudar a esas personas a obtener un resultado concreto. Lo has analizado, lo has analizado, cómo se lo vas a dar y has analizado si realmente lo han alcanzado. Eso para ti va a ser información adicional sobre si tu producto funciona bien, cómo puedo mejorar tu producto, cómo puedo hacer nuevos productos o nuevos servicios, o sea, a lo mejor que no estoy haciendo y tu cliente te está demandando. Toda esa información puede ser una avalancha muy grande de información, pero es la información más valiosa que puedas tener. Es la mejor métrica que tu negocio puede tener. Porque es la que te va a dar más resultados, más análisis de cómo está desempeñándose tu producto o servicio. Y también, pues desde, como te decía, testimonios de casos de éxito. Todo eso también te va a ayudar mucho para promocionar tu producto o servicio, que sabemos que ya funciona perfectamente, para promocionarlo y alcanzar a muchísimos más clientes. Con lo cual, vas a tener que las otras métricas que estábamos hablando al principio, esas de ingresos, de beneficios, de cantidad de prospectos y todo eso, resulta que también van a mejorar automáticamente. Por lo tanto, todo buenas noticias. Esto es en Mentor365. Todos los días, ya me iba a asignarte la tarea del día, aunque más o menos es esto que hemos estado hablando. La tarea del día es que apliques lo que acabamos de decir. ¿Qué es? Voy a cambiar la métrica o voy a añadir. No vamos a cambiar. Vamos a añadir como nueva métrica en mi negocio, esta de medir los resultados de mis clientes. ¿De acuerdo? Analízate, ve las respuestas a esas preguntas, a ver si las tienes y a ver si las respuestas te gustan. Si no te gusta esa respuesta que estás recibiendo de esas preguntas, a lo mejor tienes que cambiarla. Pero ponte en marcha, ponte las pilas, pasa a la acción. Analiza a tus clientes, ayuda a tus clientes, dale resultados a tus clientes y verás como eso revierte, como eso vuelve y regresa a tu empresa multiplicando por 10 o por 20 o por 30 tus resultados. Garantizado además. Esto es Mentor365. Ahora sí, me despido todos los días del año contigo, acompañándote de lunes a domingo con un vídeo que te permita crecer o desarrollarte a nivel personal y a nivel profesional, siempre que lo pongas en práctica. Pasa a la acción, no te duermas. Déjame un comentario aquí siempre que quieras, con los avances que estás teniendo, con las dudas que estés teniendo y todo eso nos ayuda también a mejorar en los contenidos. Nos vemos aquí mañana empezando una nueva semana. Un saludo de Luis Ramos, sigue pasando un feliz domingo. Hasta luego.